Ya llegó la noche y bueno, podemos charlar con Estela sobre este proyecto, este trabajo y cómo lo vienen sosteniendo la creación de una cooperativa de productos orgánicos y la comercialización en la plaza. Buenas noches y bueno, me gustaría saber cómo se organizan en el lugar y cómo nació este proyecto. Bueno, pienso que esto nació de acuerdo a inquietudes individuales, pero la nuestra fue a partir del incendio, el incendio que sufrió Jacanto hace, va a ser un año. Nosotros teníamos un proyecto turístico, hacer cabañas y bueno, cuando nos quedamos sin que se quemó todo nuestro campo, lo único que se salvó fue la casa, empezamos a cambiar la idea y decidimos primero plantar árboles autóctonos y bueno, después fueron surgiendo los alimentos, la huerta y bueno, viró hacia lo agropecuario, ¿no? y quisimos hacer unos alimentos sanos, ecológicos, sin agrotóxicos y bueno, se empezó a juntar gente que estaban las mismas que nosotros, después de la experiencia de que no había frutos para los dulces o los licores, empezaron a tener nuestras plantas y nuestras hortalizas. Nos empezamos a juntar y fueron cuatro familias, trabajamos, compartimos la experiencia y estudiamos y armamos bancales y bueno, así fue creciendo, creciendo y cada día aprendiendo más y decidiendo que ese producto lo podríamos empezar a llevar a la feria, a la feria que se hace en el pueblo para poder sacar algún recurso que nos faltaban, compramangueras, tablas, clavos y bueno, como se empezaron a conocer los productos, cada vez la gente se iba sumando y solicitándolos, ¿no? y bueno, fue empezar a descubrir, descubrir las bondades de la tierra, descubrir cómo una semilla se va reproduciendo, cómo se va haciendo, bueno, esa es la experiencia y el aprendizaje día a día que nos va quedando. ¿Qué ideas tienen a futuro, ¿no?, de comercializar, de tener la posibilidad de una marca en común, por ejemplo, o proyectos en conjunto con las otras familias que van a formar parte de esta cooperativa? Bueno, nosotros lo que estamos observando es que se va haciendo como una red, ¿no? No solamente entre nosotros, sino con productores, por ejemplo, gente detrás de la sierra, gente de Amboy, de Almafuerte, bueno, que nos vamos conociendo y vamos intercambiando nuestros productos, entonces en esa red tratamos de que no haya tanto intercambio, ¿no? Evitar el intermediario. Evitar el intermediario y que el producto sea un buen producto y no tan costoso. Esperemos volver en unos meses y ver cómo sigue funcionando, ¿no?, la huerta y, bueno, los bancales donde van a hacer papa, una experiencia interesante en esta zona que no es zona papera. En esta zona, sí, y vamos a ver si podemos plantar la papa común, la papa que conocemos, y el papín, el papín de las zonas más frías. Por eso estamos haciendo esta experiencia de aprendizaje y para poder seleccionar el mejor producto también, ¿no? Quienes ven el video, ¿cómo se pueden comunicar con ustedes? Bueno, nosotros todavía no tenemos ni página ni teléfonos, ¿no? Pero le puedo dar el mío, cualquier cosa, este, como una persona más de la gente de la cooperativa. Si quiere le doy el celular, ¿no? Sí, Fede, igual. Espera que lo busco porque no lo tengo acá, no lo recuerdo. Esperemos un segundo. Muy bien, mi celular. Y el bordo se va. ¿Viste? Acá lo tengo, esperame un segundito que... Bueno, sería 011. 011 58. 7153 51. 011 58. 011 58. 011 58. 011 58. 011 5371. Muchísimas gracias por esta entrevista y por haber compartido hoy todo el día en su territorio y en sus tierras. Bueno, gracias por haber venido y por darnos esta posibilidad de que nos conozcan. Gracias.